Que los partidos y los candidatos respeten los resultados electorales, que no anticipen sus victorias ni difundan noticias falsas, pidió la presidenta del JEC ante la propuesta del Partido del Trabajo al resto de las organizaciones políticas de que se firme un pacto de civilidad, las cuales se pronunciaron a favor pero no concretaron nada. La ciudadanía merece candidaturas que sean conscientes, que sean de calidad, que respeten las reglas, pero también que respeten los resultados y ese es uno de los temas que deberá estar incluido en este proceso electoral, que las y los candidatos respeten los resultados aún y cuando no les favorezcan. Y otros muchos temas como por ejemplo el de no darse por vencidos y no salir a declararse vencedores cuando ni siquiera son las seis de la tarde o no hay resultados por parte de la autoridad electoral, no difundir noticias falsas sobre la elección y muchos otros temas que deberán de estar incluidos en este pacto de civilidad. Anunció que en los próximos días convocarán a una reunión de trabajo para discutir los temas que deberán aparecer en este acuerdo. Previamente el Partido del Trabajo, a través de su representante en el Consejo General, propuso un compromiso de civilidad política a los demás partidos y al JEC y no obstante que el PRI y el PAN se sumaron a esta posibilidad, la consejera María Los Ángeles López Martínez dijo que no se puede firmar un acuerdo de civilidad política sin conocer sus bases, contenidos y propósitos. Y en el tema de la paridad de género, la misma consejera dijo que en el próximo proceso electoral habrá un mínimo de 14 alcaldesas, pero el porcentaje podría ser de 80% mujeres y 20% hombres, lo cual lógicamente daría una disparidad de género. Con la Cámara de Gerardo López para RCE que informó Eduardo Sarabia.